Ya han dicho todos por apoyar a las víctimas, me faltaría más, que alguno tuviera aquí la cara dura de decir que no apoyan a las víctimas. Evidentemente, aquí nadie va a decir que no apoyan a las víctimas. Ahora, hay que poner dinero encima de la mesa, eso es lo que estamos diciendo. ¿Alguien se cuestionaría aquí la educación pública? Nadie sería capaz de cuestionarla. Otra cosa es si pusiera dinero o no pone dinero, como el equipo de gobierno que lo que hace es que pone dinero para que la educación pública sea una realidad y sea accesible. Pues con esto sucede el racismo. O sea, no puede ser que nos haga, efectivamente, nos ha hecho el informe de gestión del gobierno y lo que nos ha dicho es, ¿dónde están los 120 millones que faltan? Si aquí no venimos a discutir. No venimos a discutir. No, no, de los presupuestos no. Están en el pacto de Estado. Hombre, no. Están en el pacto de Estado. Y ese pacto de Estado, ustedes no lo están cumpliendo. Con lo cual, firman una cosa y hacen otra. Ese es el planteamiento que venimos hoy a denunciar por parte de los tres grupos municipales que apoyamos esta moción. Y con respecto a Ciudadanos, si me va a permitir, porque cada vez lo hace que ha hecho, o sea, esto es una cuestión de prioridades. El planteamiento no, hay que ver los presupuestos, hay cosas que son muy importantes. Esto es una cuestión de prioridades. Y esto es prioridad uno. O sea, la competencia de género es prioridad uno. O sea, hay que poner dinero en esa cesta porque todo lo que, faltaría más, que no sea la impuesta por parte del Ministerio, pero hay que hacer más. Es lo que estamos diciendo con eso. Y lo que ustedes también dijeron firmando el pacto de Estado. Ustedes también dijeron que habrá que poner más. Pues lo que hay que hacer es ponerle. Señores de Ciudadanos, el problema está en que yo estoy convencido de que aquí ningún portavoz tendría un conveniente de definirse. Nosotros, yo, personalmente, me identifico como una persona progresista, de izquierda y feminista. Lo que me gustaría saber es si ustedes hacen política a ritmo de encuesta o a ritmo de ideología. Ese es el problema, que cuando uno no tiene ideología, se mueve por las encuestas. ¿Y sabe lo que le voy a hacer una cosa? Y no me voy a pasar de los tres minutos. ¿Sabe usted lo que son las encuestas? Las encuestas es una ola. Tú unas veces estás arriba y otras veces ya sabe usted lo que pasa.